Se prendió, se perdió, la encontraron cuando la luz se apagó Ya en la disco cambió, el ambiente cambió Son problemas cuando andan juntas Cualquier enemiga de Andy punta No se sabe cuál de las dos es más astuta Pero yo quiero probar de esa fruta Por ahí viene Macarena, que está bien buena Con su amiga Ana, nada las apaga La pruebas tú o la pruebo yo Me gusta Despacito, pero ama el reggaeton Por ahí viene Macarena, que está bien buena Con su amiga Ana, nada las apaga La pruebas tú o la pruebo yo Me gusta Despacito, pero ama el reggaeton Siente que se apaga, se vuelve a aprender Rica que te ves, mami, tú te ves bien Déjame probar que ese olor en tu piel Me está cruzando y no quiero retroceder ni un poco Tu nota en la mía combina, lo juro Déjate querer, mami, no se arruda Que yo solo busco un sobeteo contigo Aquí misma en vivo Dos flor, 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 plones Anteiva, se activa y siempre propone Dos flor, 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 plones El que se junta con ellas me descopone Por ahí viene Macarena, que está bien buena Con su amiga Ana, nada las apaga La pruebas tú o la pruebo yo Me gusta despacito pero ama el reggaeton Hoy viene Macarena, que está bien buena Con su amiga Ana, nada las apaga La pruebas tú o la pruebo yo Me gusta despacito pero ama el reggaeton Con ella la paso bien Solo con dos besos me elevan Mañana la vuelvo a ver Vamos a ver dónde me llevan Dos ploplo ploplo Se activa, se activa y siempre propone Dos ploplo ploplo Cuando se junta con ella se desopone Se prendió Se perdió, la encontraron cuando la luz se apagó Y en la disco cambió, el ambiente cambió Son un problema cuando andan juntas A cualquier enemiga de banda y punta No se sabe cuál de las dos es más azuta Pero yo quiero probar de esa fruta Por ahí viene Macarena Que está bien buena Con su amiga Ana, nada las apaga La pruebas tú o la pruebo yo Me gusta despacito pero ama el reggaeton Por ahí viene Macarena Que está bien buena Con su amiga Ana, nada las apaga La pruebas tú o la pruebo yo Me gusta despacito pero ama el reggaeton Soy Rey, el líder Eh, eh, que no se te olvide De nuevo para que la disco brille Kevin A.D.G. Channel Genio The Root Boys Dímelo Dine Es que la sensa Dice Chastón, chastón, chastón Jajajaja Yo sé que estaba haciendo mal Soy de esa Yo sé que estaba haciendo mal